en el siguiente vídeo vamos a ingresar a las bases de datos del libro de EBSCO primero vamos a ingresar a la página de la dirección de bibliotecas posteriormente vamos a dar clic en libros dentro del menú de bases de datos suscritas y haremos clic en ingresar a la base de datos correspondiente nos vamos a autenticar con nuestro correo electrónico institucional y root sin puntos ni y le damos clic a entrar una vez hecho esto ya estamos navegando dentro del buscador de bases de libros electrónicos de EBSCO vamos a hacer una búsqueda simple por ejemplo Java que es lenguaje de programación y le damos clic en buscar nos va a aparecer toda una lista de resultados correspondiente a la búsqueda que realizamos y le vamos a dar clic al primer resultado para ver cómo podemos descargarlo en la parte izquierda nos vamos a encontrar con una serie de opciones y una de ellas es descarga completa para esto tenemos que conectarnos o crearnos una cuenta de EBSCO aunque también podemos relacionar nuestra cuenta de Google para poder acelerar el proceso hecho esto podemos ya descargar nuestro libro electrónico en formato de descarga completa como PDF o como formato E-pad y determinar la cantidad de días de préstamo electrónico en que queremos tener este libro vamos a dar clic en descarga completa y nos va a descargar un archivo .accm que es un archivo de Adobe Digital Editions si no tienen instalado el Adobe Digital Editions mediante este enlace pueden descargarlo e instalarlo en su computador vamos a abrir el archivo para poder descargar el libro en formato completo le vamos a dar clic y vamos a esperar que Adobe Digital descargue el contenido una vez descargado ya lo tenemos en nuestra biblioteca digital de Adobe Digital y podemos ingresar y hacer uso del contenido ¡Gracias por ver el video!